Bien, vamos a contarles ahora que en este estado de cuarentena, serenos de Magdalena del Mar repartieron comida y agua a los perros callejeros. La municipalidad ha convocado a los vecinos a sumarse a esta campaña denominada Patitas del Alma, donando comida para poder alimentar a estos animales que están sin hogar y que muchas veces los vemos deambulando por las calles, algunos de ellos en muy mal estado. Por supuesto, este es otro gesto también solidario, en este caso también con los animales. Así que es una importante iniciativa, en este caso de la municipalidad de Magdalena, puntualmente de los integrantes de la brigada canina del serenazgo de este distrito, que hacen la convocatoria a todos los vecinos para que puedan donar alimento y también agua, por supuesto, para que estos amigos de cuatro patas puedan también pasar de una buena forma este tema de la cuarentena. Claro, hay aislamiento social, la gente está en sus casas y estos amigos que viven en la calle también no reciben la ayuda que generalmente la gente de buen corazón realiza, ¿no? Importante también siempre pensar en los perros o los gatos que en este caso son, están abandonados o están en situación de calle. Son perros callejeros que sin duda necesitan esta ayuda. Ya lo sabe la campaña Patitas del Alma en Magdalena. Importante.